Como sabemos, el aceite de oliva es un producto esencial en nuestra dieta mediterránea y nos aporta los nutrientes necesarios para todas las funciones celulares. No obstante, el proceso de lavado de la aceituna genera un residuo líquido que se encuentra entre los más contaminantes de la industria alimentaria. Nosotros hemos investigado acerca de una selección e identificación de microorganismos presentes en el agua de lavado de la aceituna con capacidad para degradar compuestos fenólicos. Este agua de la aceituna se caracteriza por tener una gran concentración de polifenoles, que son unas sustancias muy contaminantes y no se pueden verter directamente a la red de saneamiento ni reutilizar. Actualmente las almazaras la acumulan en unas balsas de evaporación durante el verano. Nosotros hemos identificado una serie de microalgas y de bacterias con capacidad para degradar esta sustancia tóxica. Para ello realizamos una serie de estudios para evaluar la tolerancia de las microalgas a diferentes concentraciones de fenoles y posteriormente realizamos un estudio de biodegradación del consorcio formado por la microalga y la bacteria, con dos concentraciones diferentes de microalgas. Y obtuvimos que a mayor concentración de microalgas se iniciaba a las 24 horas una degradación exponencial de estos compuestos tóxicos presentes en el agua de lavado de la aceituna. Estos microorganismos seleccionados tienen la capacidad de degradar estas sustancias tóxicas gracias a un proceso biológico, donde las microalgas van a proporcionar a las bacterias el oxígeno necesario para la degradación de estas sustancias y a su vez van a consumir CO2 producido por la respiración bacteriana, estableciéndose de esta forma una relación simbiótica microalga-bacteria. Este consorcio es una herramienta muy prometedora desde el punto de vista de la bioremediación de este tipo de fluentes y además una tecnología de bajo costo, ya que no estamos suministrando oxígeno, sino que nos lo proporciona la propia microalga. Gracias por ver el video.